Hola, soy José Ilcocho Crespo y te vengo a invitar a este super programa que estamos haciendo con mis productores y mis amigos músicos Entre rieles y cuerdas, te volará la peluca y te hará delirar Hermatizado, me despierto en ver el desierto en plena Rival, ya no me viene fuerza No, no te pregunte por qué no voy a arrepentir Y si que no, no te pregunte por qué no voy a arrepentir Simplemente no voy a arrepentir No, no quiero responder Y si que no me quiero arrepentir No, 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 no 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 Simplemente ya no quiero nada Ahora yo no quiero verte, no Es solo rock and roll Con tu vienes y cuerda En un nuevo programa Entre Rieles y Cuerda Les volará la peluca y les dejará de vidas Catera De otra cosa Este programa está asustiado por Oromoto Paso, mi amor Alright